El poder agradarle es opción de principalía para esta producción. Siempre sacamos el tiempo diariamente para poder invocarle. Pero los martes, de manera específica, le estamos alabando con mucha más excelencia, con mucha más pasión. En esta oportunidad colocamos música cristiana y Celce Bayos pone esa bendición y ese toque divino. En Buena Noche. 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 vivir. Si no estás junto a mí, yo no puedo. No, 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 no. No puedo vivir sin tu amor, 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 no puedo vivir sin Sin tu amor ¿Qué sería de mí? Sin tu amor No puedo ver la luz Si no me das tu mano, Señor No puedo seguir Sin tu amor Sin tu amor Sin tu amor No puedo ver la luz Si no me das tu mano, Señor No puedo seguir Sin tu amor No puedo vivir Sin tu amor ¿Qué sería de mí? Sin tu amor No puedo ver la luz Si no me das tu mano, Señor No puedo seguir Su tiempo es maravilloso y perfecto Precisamente este es el momentito aquí en Buena Noche para Dios Bienvenida Isel Ceballos Qué placer tenerte Qué maravillosa voz tienes Y lo mejor de todo es que se la dedicas a cantarle al Creador Bienvenida Gracias Muy honrada Un honor Agradecida del Todopoderoso De estar aquí en Buena Noche De verdad, Buena Noche Porque se le está dando el lugar A Dios Que Dios bendiga Así es Todos los televidentes Es un programa Muy hermoso Muy privilegiado Es un placer El lugar es para Él siempre Tienes un pozarrón Isel ¿Me sorprendiste? Bueno, la gloria sea para nuestro Señor Jesucristo Amén Lo hacemos para que el nombre de Dios sea glorificado Y para llevar bendición A la vida Eres de Licei Estás de regreso en el país Tras una exitosa gira En un país que de verdad necesita mucho aliento Y lo haces a través de tu voz Que es Ecuador Una gira allí En la que llevaste un poquito de todo eso que tienes tan grande Maravilloso y divino por dentro Amén Sí, estuvimos del 13 de mayo hasta el 13 de junio Un mes completito 21 conciertos Wow En diferentes ciudades del Ecuador Llevando esperanza, vida, bendición A través de la música de lo que hacemos Después de un momento tan difícil, ¿no? Que pasó este país Esta nación del mundo Que también necesita la bendición de Dios Como nuestra República Dominicana Tierra de Dios Lo hacemos con mucho amor, mucho cariño Lo mejor de todo es que aparte de cristianos también Otros que no pertenecen a ninguna congregación También dijeron presente Y estuvieron allí alabando a Dios Que fue lo mejor de todo Amén, claro que sí Muchas vidas pudieron recibir a Cristo Unirse corazones allí Corazones, familias restauradas Que el Señor lo hace a través de su misericordia Y su infinito amor Y tú a través de tu nuevo disco A través de tu hermosa voz ¿Cómo se llama ese disco nuevo que tienes? El tiempo de Dios Precisamente el tiempo de Dios Y tienes el tema que viene a continuación Ya para cerrar tu participación Y dedicárselo a Él Y a toda la gente, por supuesto, que esté en sintonía Y que se unen a esas alabanzas divinas Amén, claro que sí Quiero enviar un saludo a toda mi familia A mi esposo Abel Que te decía ahorita que es compositor del Señor Además del padre de mis tres hijos Que hace un equipo perfecto Un equipo así para la gloria del Señor Y a toda mi gente del ISEI al medio Aquí en República Dominicana Y donde quiera que estén, verdad, sintonizando De verdad, un honor, muy contenta Y tiempo de Dios es un testimonio de fe, de esperanza De aliento a las vidas que necesitan el amor de Cristo En un tiempo como este Vamos a disfrutar de este testimonio entonces con ritmo Gracias Usted continúe con nosotros Seguimos con la hermosa voz de Isel Ceballos Porque este es el tiempo de Dios En los momentos más oscuros Cuando ya no puedas más Y las fuerzas se te agotan Y no puedes continuar Nunca olvides que la mano Del Señor te sostendrá Y te llevará Seguro a tu destino En el tiempo de Dios Se rompen las cadenas En el tiempo de Dios Se abren nuevas puertas Ese milagro que esperas Tu petición más sincera La respuesta La respuesta Solo llegará Si no entiendes lo que ves Abre tus ojos a la fe El que ha prometido permanece fiel Cuántas veces lo intentaste Pero hoy es hora Pero hoy es hora de levantarme Y creer Que los cielos están abiertos En el tiempo de Dios En el tiempo de Dios Se rompen las cadenas Se cumplen sus promesas Ese milagro que esperas Tu petición más sincera La respuesta Solo llegará En el tiempo de Dios Se cumplen sus promesas En el tiempo de Dios En el tiempo de Dios Recibes nuevas fuerzas Y la victoria tuya será Las bendiciones te alcanzarán Solo tienes que confiar Porque nada es imposible Para Él Y el mar se abrirá Con su forma Solo tienes que continuar Que nada te detendrá Porque su amor Siendo en ti Se cumplirá En el tiempo de Dios Se rompen las cadenas Y la victoria tuya será Las bendiciones te alcanzarán Solo tienes que confiar En el tiempo de Dios Espera en su tiempo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!